Taxistas de Martínez de la Torre y de Tlapacoyan recibieron el reconocimiento público y estímulos por el trabajo que realizan, laboran los 365 días del año y ofrecen un servicio indispensable, además forman parte importante de la cadena productiva, dijo la maestra Guadalupe González Guzmán, quien puntualizó que merecen el reconocimiento de la sociedad. Es importante el reconocimiento para la labor de nuestros choferes de este rubro que es la modalidad taxista, darle su reconocimiento, esa motivación pues para que ellos sean impulsados a ser responsables con sus unidades, a mostrar una buena cara al pasajero, a lo mejor darle una palabra de aliento también. El servicio de taxis existe en todas partes del mundo y su trabajo es realmente importante, son quienes trasladan a las personas a sus trabajos, a las escuelas, a sus hogares y su labor hasta cierto punto es indispensable, así lo dijo Carlos Rincón Hernández, presidente de la Federación México-Americana de Transportistas. Es algo fundamental y que se requiere, que se requiere en todos los municipios, en todos los estados, sean pequeños, medianos grandes los municipios, pero ayudan mucho precisamente a la activación de la economía. El fin de semana en Tlapacoyan, más de 100 trabajadores del volante recibieron el reconocimiento público por su trabajo, pero también se les entregaron pollos y refrescos para sus respectivas cenas navideñas. Para más noticias, José Sarmiento.